favorito pues mira hoy me voy a desplazar a san jose de la rinconada al bar alegría fieles seguidores del día del betis del informe botellón especial vanessa y vader para ellos desde colombia desde cali el mayor de los abrazos en esta woman's cup que está a punto de comenzar nos vemos muy pronto gracias botellón está apuntado por ahí bar alegría además también yo creo que bien traído la alegría que necesitamos también para darle la vuelta a esto pero